Luego de la dolorosa eliminación en el repechaje del Mundial Qatar 2022 con la selección peruana, Gianluca Lapadula decidió darse un viaje dentro del Perú para despejar la mente. El bambino tomó vuelo hacia el Cusco junto a su familia y arribó este miércoles por la noche, donde fue recibido por una cantidad de personas que le dejaron su cariño en el aeropuerto. Ni bien se despertó esta mañana, el atacante decidió visitar algunos lugares turísticos de la ciudad imperial. Muchas de sus visitas las graben las historias de su cuenta oficial de Instagram. Gracias por ver el video. La Lapadula no tendrá actividad con la selección peruana hasta la nueva fecha FIFA para los amistosos que tiene programado la blanquirroja. Es por ello que el delantero de 32 años decidió darse un pequeño viaje antes de retornar con su club, el Benevento. Gracias por ver el video.